Hola, soy Cecilia Sotres, cabaretera, actriz, dramaturga, directora. Y te voy a decir por qué estoy con Claudia Sheinbaum. Porque Claudia es la más preparada, porque es tiempo de mujeres, de la mejor mujer científica, porque está con la cultura, porque va a continuar con los semilleros creativos de cultura, que es el mejor proyecto de cultura que existe, y porque es continuar con la transformación.